Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el Evangelio de hoy, notamos claramente que las personas que conocen bien a Jesús, desconfían de su palabra y a la vez se escandalizan de Él. Lo desprecian. Y de esta manera, se pierden el privilegio de que Él les regale algunos de los milagros que el Hijo de Dios es capaz de hacer. Incluso por ti o por mí. Debemos recordar que estas personas que hoy rechazan a Jesús son sus compueblanos. Los que se crían prácticamente con Él. Los que lo ven crecer. Y por eso les resulta tan extraño que un muchacho que prácticamente pasaba desapercibido venga de repente como transformado en un profeta. Hablando y haciendo cosas maravillosas y prodigiosas que ningún otro antes ni después de Él fuera capaz de hacer. De esto, podemos sacar la conclusión de que Dios tiene el gusto y la costumbre como lo podemos notar si leemos las Sagradas Escrituras de elegir personas frágiles para que sean sus portavoces. Y si el mensajero tiene limitaciones, que siempre las tiene como por ejemplo en mi caso que muchas veces me cuesta hablar despacio hay que pasar por encima de esas limitaciones para prestar atención al mensaje. O sea, no podemos quedarnos con las limitaciones del mensajero que Dios elige sino con el mensaje que a través de Él Dios quiere comunicarnos. Tenemos que prestar especial atención a eso y no a la persona o a lo imperfecta que sea así como hicieron los compueblanos de Jesús. Porque si así hacemos, también nos perderemos de los milagros que Dios pueda hacer en nosotros. Si tú crees mucho en Dios, vas a recibir de Él grandes bendiciones así como grande sea tu fe. Sin embargo, si desconfías y te rehúsas a creer pues así te quedarás en esa incredulidad. Y ya al final del evangelio hay algo que llama mucho mi atención y no sé si la tuya. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Y esto me ayuda a entender que la fragilidad, la falta de prestigio, incluso el riesgo probable de no tener éxito o no ser escuchado no son nunca un motivo para que el profeta o el portavoz de Dios renuncie a su misión o se calle. Pues el bautismo nos ha hecho a todos, a todos sin excepción, profetas, sacerdotes y reyes. Y por lo tanto, no podemos callar. Recuerda esto, no podemos callar cuando tengamos que denunciar o defender algo en conciencia o cuando haya algo que corregir a un hermano. Recordando que debemos hablar aunque no nos escuchen, pues a eso Dios nos envía y tenemos que actuar con valentía porque muchos van a venir para querer taparnos la boca cuando toquemos sus intereses. Pero Dios es quien nos manda y Él mismo nos dará las fuerzas necesarias y las herramientas para que su mensaje sea transmitido. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!